Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero hacer un haul pequeñito, tengo 5 prendas, 5 prendas para la parte de arriba que quiero mostrarles que me llegaron, me encantaron y quiero compartirlas con ustedes. Estas prendas las compré en Shein, estas últimas compras que hice se las vengo mostrando, hay productos que devolver, en este precisamente no tengo nada que devolver, estas 5 prendas me gustaron, me las voy a quedar, me quedan bien, me gusta la tela, me gusta el tamaño, me gusta como quedan puestas, así que no voy a devolver nada, así que empecemos con el video. Bueno, la primer prenda que les quiero mostrar es este saquito que me compré en un color rosa viejo, realmente es un saquito, chicos, muy muy fresquito, miren lo que es el tramado, sí, es muy muy fresquito, es un hilo muy muy suavecito y la verdad es maquita larga, es para alguna tarde primaveral, sí, para ponerse debajo una musculosita y el saquito encima para cubrirse. La parte de los puñitos tiene, miren, un poquito de vuelito, que eso me encanta, miren, me lo voy a poner para que vean, para que puedan distinguir un poquito, ven, miren así con un poquito de vuelito y el mismo vuelito que tienen los puños lo tiene en la parte de abajo, sí, tiene botoncitos, como pueden ver, simplemente cuatro botoncitos y queda muy muy lindo porque se pone, ya les digo, una musculosita blanca, algo súper fresquito, se pone en el saquito y realmente la pasan genial, me encantó, muy muy lindo. Esta es la primera de las prendas. La segunda, ustedes ya vieron que me compré estas camisitas que son manguitas cortitas con cuellito y es una tela como si fuese, es una tela muy muy fresca, es como si fuese un crepe, pero no es un crepe, es como mucho más fresquita. Miren chicos, es esta camisita, si se acuerdan me la compré en negra y en un rosa viejo también y me gustó esta verde, verde militar, así que me la pedí, me encantó, así es la tela, como pueden ver, tiene un poquito de, del color de la misma tela, tiene como unas rayitas, no sé si ustedes logran ver el tramado de la tela, si, que no es liso totalmente, me encanta, que me gusta, que son frescas y que tienen la manguita corta, entonces me encanta porque son súper ponibles, aparte se combinan, vienen de todos los colores, negro, rosa, verde, azul, celeste, rosa, bebé, amarilla, me encantó, tienen variedad de colores y me gustó, esta también se queda, es muy muy linda. La siguiente prenda, me encantó, así quizás no dice nada, pero chicos, miren que bonita que está esta blusita, es una blusita que tiene un cuello cuadrado, las manguitas cortas con un voladito, miren, es color verde con pintitas blancas, por aquí se los dejo para que puedan verlo bien, es una tela fresca, muy cómoda, muy cómoda y la verdad que queda muy muy linda, muy muy linda, me encantó, queda preciosa, por la parte de abajo es recta, es toda lisa, ¿sí? Y nada, ya les digo, me fascinó, me fascinó. Como siempre en mis videos les voy a dejar la fotito de la modelo para que vean cómo queda. Y por último, tengo esta que es precioso, el color, el color, es un color, es un color naranja, pero ese naranja que es linda, chicos. Ojalá puedan disfrutar del color en la cámara, porque realmente es preciosa, miren lo que es, divina, divina, me encanta. Aparte queda muy linda con cualquier color de piel, porque resalta totalmente el color de piel, en pieles claras, en pieles oscuras, no tan oscuras, es un color que me parece que resalta muchísimo y queda genial. Muy muy linda. Por la parte de abajo es recta, ¿sí? Es un poquito larguita y la manguita tiene un voladito, como pueden ver, ¿sí? Y es bien bien cortita, ¿sí? Casi casi que no tiene manguita, pero es divina, preciosa. La parte de atrás es así, recta y adelante tiene escotecito en B. Me encantó, preciosa. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal, por favor, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!